Las cosas que anunció, señaló el mandatario allí el anuncio oficial de que la empresa belga, Katon Nati, va a invertir 455 millones de dólares en la expansión de la terminal especializada de contenedores, en la terminal Cuenca del Plata, en el puerto de Montevideo. A cambio, bueno, después se conocieron más detalles, el Estado uruguayo extenderá la concesión que caduca en 2031 por 50 años, hasta el año 2081, y también queda sin efecto el juicio millonario contra Uruguay por 1.500 millones de dólares que la multinacional belga había anunciado en 2019 por entender que se le había perjudicado a favor de la empresa Montecón, el principal operador de contenedores en los muelles públicos de la ANP. Este tema, sobre todo el de la extensión de la concesión, ha generado polémica y críticas desde la oposición. Sobre todo esto y sobre las obras y las inversiones que están previstas por parte del Gobierno para los próximos meses, vamos a hablar con el subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olayzola, quien ya está conectado con nosotros. Olayzola, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Me gusta estar con ustedes. Gracias. Un placer. Bueno, Olayzola, quiero comenzar preguntándole precisamente por este ítem que ha generado mayor polémica en los últimos días y pedidos de mayor información por parte de la oposición que tiene que ver con la extensión, lo que mencionaba, de los 50 años, o sea, del 2031 a 2081, de la concesión a la empresa Catón Natí para operar en el puerto de Montevideo con esta terminal especializada de contenedores. ¿Por qué se toma esta decisión? ¿Cuáles fueron los aspectos de la negociación que llevaron a que Uruguay aceptara estos términos? ¿Y por qué ustedes consideran que es beneficioso para nuestro país? Bueno, en realidad, usted hizo varios juicios de valor que me gustaría contestarlos. Sí. Polémica, no sé si ha habido polémica. Ha habido distintas opiniones, cosa que es natural en este tipo de asuntos, en tantos asuntos del quehacer nacional. Segundo, nos parece que es un acuerdo beneficioso, un acuerdo que ha llevado negociaciones por un año, es decir, negociaciones intensas, ha habido trabajo por parte de ambas partes negociadoras. Nos parece que Uruguay tenía, o sea, objetivamente Uruguay tenía, al comenzar el periodo de gobierno, una reclamación de la empresa concesionaria de la terminal de contenedores por un monto muy importante. Más allá de la discusión del monto, sí era un problema más que tenía el gobierno uruguayo cuando asumió, un problema importante. Nosotros no sabíamos en qué terminar esa reclamación, solamente por ser contraparte en una instancia de este tipo. Uruguay tenía que contratar un estudio norteamericano con un costo muy importante para el Estado uruguayo, solamente para estar representados. Y allí seguimos, sin con esa actitud, no sabrán que ha terminado una instancia de esa. Se inició un proceso de negociación, que nosotros creemos que culminó en forma exitosa, con una inversión de 455 millones de dólares, que es la inversión más grande que ha tenido el puerto de Montevideo en su historia, con una concesión a 50 años que no es nada nuevo porque el gobierno del Frente Amplio en el periodo pasado le dio a la terminal de celulosa UPM una concesión a 50 años con una inversión de 200 millones de dólares en esa terminal. Acá estamos hablando de una inversión de 455 millones de dólares a 5 años. Yo acá también quiero aclarar esto porque he sentido actores políticos que han hablado de dividir esto en la cantidad de los años, que serían 8 millones de dólares. Y yo creo que eso es un error, y es un error de falta de conocimiento. O sea, no es un error malintencionado, que no te escuchaba el intendente Orsi, de dividir y hablar de 8 millones de dólares por año. Esto no es así por varias cosas. Primero, porque en 60 años, con la evolución que tienen todos estos temas, la inversión que va a tener el concesionario va a ser bastante mayor que 455 millones de dólares. Esto es una inversión que se ha logrado con un plazo, es una inversión inmediata, es una inversión en los próximos 5 años, es una inversión que va a generar puestos de trabajo, es una inversión que va a generar actividad económica, es una inversión que va a generar inyección de capitales en un momento que el país lo necesita, en un momento que el mundo necesita este tipo de inversiones. Uruguay, nuestro país está con una expectación. ¿Está en el contrato que los 450 millones se tienen que invertir en los próximos 5 años? Está en el acuerdo. ¿Y hay algún tipo de compromiso por los próximos 45? Mire, el compromiso que tiene un inversor que invierte 650 millones de dólares en una terminal de contenedores y que consigue una concesión a 50 años, es ser competitivo, tener una terminal que en la región sea la terminal elegida por los exportadores, por los importadores, por las cargas en tránsito, permanentemente tiene un desafío, ser elegida por las navieras, es decir, está sometido a constantes desafíos que el mundo moderno nos impone, que la actividad portuaria nos impone y que para además leer este tipo de contratos hay que tener en cuenta, partiendo de la base de un escenario regional, un escenario de alta competencia en el que está Uruguay en este momento, a Uruguay lo posiciona tener una terminal de contenedores de primer nivel en el puerto de Montevideo, esta apuesta no empieza hoy, empezó con la subasta en el año 2001, donde el gobierno en ese entonces, el doctor Valle, decide tener una terminal de contenedores especializada y a partir de allí se inició un proceso que ya lleva más de 20 años. En este momento se entendió que en el marco en que estábamos, en el marco de esa reclamación, la mejor opción era potenciar la terminal de contenedores, lograr una inversión de este tipo, lograr una rebaja de tarifas y esto es sustancial. Esto, los negociadores por Uruguay mantuvimos esta premisa en forma constante, nosotros queríamos una rebaja sustancial de tarifas en este momento, nosotros necesitamos que el puerto de Montevideo sea competitivo, sea competitivo en la región y pedimos y conseguimos una rebaja que arranca en un piso de un 20% en forma general y que va a llegar hasta un 30% y en algunos casos para la exportación y en algunos casos, por ejemplo, en cargas refrigeradas y en determinados días de permanencia del contenedor en el puerto, puede llegar a más de un 50%. Es decir, son rebajas importantes, son rebajas a tener en cuenta y son rebajas que además venían siendo solicitadas a nivel de los exportadores de nuestro país hace tiempo porque había habido además un periodo de encarecimiento en los últimos años de tarifas que habían motivado la preocupación de muchos sectores que utilizan por tanto dinero. Cuando yo mencionaba el tema de la polémica es porque justamente usted ya menciona a Orsi, el intendente de Canelones que dijo públicamente, entregamos la llave de nuestro principal puerto sin un llamado y el propio Ministro de Transporte y Obras Públicas, Heber, le responde que con qué autoridad moral ahora la oposición pide que se levante la confidencialidad y que se den más detalles sobre este acuerdo. Entonces, ¿falta información? ¿Ha faltado información por parte del gobierno para los partidos políticos, para el sistema político, para la sociedad en torno a lo que es este acuerdo? ¿Hay ciertas confidencialidades que no se van a informar? No, para nada. No es así. Tan no es así que esta semana el intendente Orsi tuvo reunido con el Ministro Heber y después publicó en redes, agradeció la reunión y la información que le fue obligada por parte del Ministro de Transporte. Es decir, que eso fue en definitiva, fueron declaraciones que rápidamente se subsanaron y es parte del juego político totalmente habitual de nuestro país. No le veo nada raro en eso, es parte del juego político de nuestro país. ¿Hay confidencialidad acá en este acuerdo o todo se va a informar? No hay confidencialidad. A ver, no solamente no hay confidencialidad, sino que aparte recordemos lo que fue el proceso de negociación de UPM en el gobierno pasado y lo que le llevó al Parlamento poder conseguir la información sobre el proceso de UPM. Entonces, esto es un proceso que acaba de firmarse, que el Presidente de la República lo anunció a seguida el 2 de marzo en su discurso ante el Parlamento, donde nosotros íbamos a comparecer el miércoles pasado, este miércoles pasado, en la Comisión de Transporte del Senado a informar y el miércoles que viene a informar que la Comisión de Transporte disculpe que tuvimos un pequeño accidente acá. No hay problema, no hay problema. Son cosas que pasan con el Zoom. Tranquilo. Sí, exacto. Disculpe. Y el miércoles que viene íbamos a comparecer en la Comisión de Transporte de Diputados y estas alternancias que han tenido con algunos legisladores con COVID y el cambio en la rutina parlamentaria lo ha impedido, pero nosotros ya teníamos fecha para ir al Parlamento de informar. Es decir, estamos informando inmediatamente de firmado el acuerdo. Acá no hay nada secreto, no hay nada confidencial, vamos a estar informando al Parlamento. Perdón, ¿cuándo se va a hacer público entonces el contrato? A ver, esto es un conjunto de instrumentos que se están firmando, se firmó un acuerdo y se están firmando después de decretos, estas resoluciones, es un paquete que se está firmando y que nos pusimos un plazo de 30 días para terminar de preparar todos esos documentos y en 30 días ya tendremos todo pronto. Olesel, usted mencionaba hace un ratito el antecedente de cómo surge esta sociedad entre Catorna Tí y la ANP que termina conformando el Tribunal Cuenca del Plata. Esto se da en 2001 cuando en el gobierno de Jorge Valle se entiende que tiene que haber una terminal especializada y allí se hace un llamado por 30 años. Ahora hay una designación directa por 50. Usted dice, bueno, el gobierno del Frente Amplio ya hizo lo mismo con UPM. Es cierto, uno puede entender que eso venía atado también a los tiempos de la inversión y que por eso tenía que ver con eso. Pero la pregunta es ¿por qué ustedes entendían que Uruguay podía perder ese litigio? ¿Cuáles entienden que fueron los errores que se cometieron que hacían que en este enfrentamiento o estas diferencias dentro del Tribunal Cuenca del Plata entre la ANP y Caterna Tí el Estado uruguayo podía efectivamente terminar perdiendo? Porque hay experiencias recientes de litigios internacionales donde el Estado uruguayo o el gobierno en su momento entendía que Uruguay tenía razón, que no tenía por qué perder, fue al juicio y los terminó ganando. Porque ustedes entendían que estaba el riesgo esta vez de perderlo. Este litigio viene de larga data, lo que empezó ahora. Las reclamaciones de la empresa belga vienen de, no sé, por lo menos, seguro más de 10 años. Eso es lo que hace difícil pensar por qué un socio que ha sido problemático, por lo menos con quien ha habido diferencias y que te está amenazando con un juicio de 1.500 millones de dólares, se termina generando un plazo tan extenso para una designación directa cuando ni siquiera está terminado el plazo que ya viene corriendo, porque termina esto en 2031, ¿no? Bueno, usted dice que es un socio problemático, yo no tengo el mismo criterio, yo no tengo el mismo criterio, para mí un socio que invierte, que nos instala una tonelada de contenedores de primer nivel en el puerto de Montevideo, que asegura una operativa razonable para lo que son los estándares internacionales, no es un socio problemático. Bueno, es un socio con el cual están justamente en una negociación por un juicio de 1.500 millones de dólares. Si me permite terminar. Y en este tipo de relaciones, en este tipo de relaciones es habitual que haya reclamos entre los socios, que haya reclamos al Estado, acá hay una sociedad entre el Estado y un privado, entre el Estado y una empresa de otro país, eso es común, eso no asusta. Lo que tiene que tener claro para defender los intereses nacionales en el momento que uno está y donde puede transformar lo que es una reclamación que no sabemos cómo termina, pero es una reclamación importante, en una inversión, en una rebaja de tarifas y en un posicionamiento del puerto de Montevideo a mediano y largo plazo muy interesante para nosotros. Claro, pero mi pregunta era cuáles entendían que eran los errores que se había cometido en las administraciones anteriores, porque esto viene del gobierno anterior, que podían llevar a Uruguay a perder el juicio, porque, le repito los antecedentes, Uruguay ha estado embarcado en juicios internacionales en los cuales el gobierno entendió que tenía razón y de hecho termina ganando los juicios y eso entonces no representaba mayores erogaciones para comprometer en definitiva y terminar tomando una decisión como esta de extender por 50 años por designación directa el acuerdo. Bueno, usted está tomando en cuenta, usted está comparando temas que no tienen nada que ver, que tienen que ver lo que es un juicio de tabaco con el pueblo de energía del puerto de Montevideo. Claramente, no tiene nada que ver, son temas que no tienen nada que ver. Entonces, que nosotros podamos decir, como hinchas de Uruguay ganamos juicio, me parece bárbaro, las temáticas que no tienen nada que ver no son comparables. Pero, más allá de la comparación, más allá de la comparación, saquemos la comparación, ¿qué es lo que pensaban ustedes que podía hacer que Uruguay perdiera el juicio? Bueno, antecedentes que hemos tenido en el periodo pasado, sin más, si usted recuerda y ha seguido los temas varios de los periodistas que yo veo ahí son atentos seguidores de la Revolución Nacional, habrán sabido que se tomaron decisiones en los muelles públicos que le costaron el cargo a mandos medios de la ANP en el periodo pasado por haber tomado decisiones cuestionadas, por ejemplo, por la terminal con consecuencias y que le costaron cargo a mandos medios de la ANP en el periodo pasado. Le estoy poniendo un solo ejemplo porque es un rosario de reclamos que venían de tiempo atrás que no se habían tomado resolución y que fueron generando la situación que permitió que la empresa hiciera empezar a instrumentar el reclamo por los procedimientos estipulados en el Tratado de inversiones entre Uruguay y la República Belga o Luxemburguese. Con ese escenario nosotros nos encontramos y estamos saliendo de ese problema con esta solución que nos parece beneficiosa para el Estado uruguayo, que nos parece beneficiosa para el puerto de Montevideo, que nos ubica en un contexto regional de puertos en una posición favorecida y que significa una rebaja para los exportadores uruguayos. Nos parece que si pasamos raya es un escenario favorable. Va a haber un cambio en la dinámica del puerto entonces a partir de ahora. Lo pregunto porque esto que se ha llamado como la guerra de los puertos donde está por un lado Terminal Cuenca del Plata con Catorna Tí como principal accionista y por el otro lado en la terminal especializada y por el otro lado el muelle público donde opera Montecón y donde se entendía que Montecón de alguna manera también estaba siendo favorecido por algunas decisiones del ANP. Eso estaba de fondo también en parte de esto que usted mencionaba. Ahora con el acuerdo que se llega a Catorna Tí ¿va a cambiar un poco la dinámica y estos reclamos que hacía el propio Catorna Tí? Con el Catorna Tí cerramos un acuerdo superamos esta instancia de conflicto y pensamos vamos hacia adelante con lo que le decía con una inversión millonaria en el puerto de Montevideo como no existen antecedentes en el puerto de Montevideo con una rebaja de tarifas importante para la exportación y con un cronograma de trabajo a futuro que nos hace ser optimistas en lo que tiene que ver con la realidad del puerto de Montevideo y el posicionamiento y el crecimiento que tiene que tener el puerto de Montevideo y que aspiramos en los próximos años. Hola Isola y Montecón ¿se ha comunicado con ustedes después de este acuerdo? ¿Les ha hecho algún tipo de reclamos? Ha tenido no, han habido contactos sí, han estado en el día de ayer con el ministro han estado con el presidente del puerto han estado en contacto han habido conversaciones naturalmente que no nos vamos a referir a esas conversaciones porque son conversaciones privadas pero ¿están negociando alguna cosa puntual? Se imaginará que por un tema de dispersión no voy a abundar en el contenido de esos detalles lo que sí le digo es que está el vínculo que hay desde hace muchos años y ya no ha habido reuniones bien Hola Isola si me permite quiero cambiarle de tema para hablar de las inversiones que fueron anunciadas también por el presidente Lacalle en los últimos días particularmente en su comparecencia ante la Asamblea General sobre todo en cuanto al tema de las rutas 6, 5 y 8 y esta inversión de 1.200 millones de dólares que anunció en infraestructuras ¿cómo se reparte esa inversión? ¿ya hay un claro plan panorama de cómo se va a estructurar de cómo va a ser la relación con privados cómo van a ser los llamados y demás y los plazos que se manejan? Sí, yo le puedo comentar lo que es el plan de inversiones del Ministerio de Transporte nosotros tenemos un plan de inversiones que fue presentado en el presupuesto nacional el año pasado estamos comenzando a implementarlo en estos primeros meses del año 2021 allí tenemos contratos de distinta modalidad seguimos con las PPP que fueron originadas en el periodo anterior hace pocos días empezaron las obras de la PPP de la Ruta 3 de la Ulevia de la Ruta 1 a San José y en la conexión de la Ruta 11 vienen a muy buen ritmo esas obras se sigue trabajando en la PPP de la Ruta 14 Oeste está muy avanzada ya falta algún tramo ahí cerca de Nancés algún tramo cerca de San Antigüchí y solucionar el bypass perdón el bypass de la de la ciudad de Trinidad ese año en cambio bueno la PPP 1 la estuvimos recorriendo el viernes pasado con el Ministro ha quedado viene quedando muy bien con varias rutas en hormigón armado realmente ha cambiado la zona ahí en Colonia ha cambiado también Ruta 2 Ruta 55 Ruta 57 estuvimos en la 54 que viene un poquito más atrasado porque ha habido una diferencia en cuanto al material que se iba a poner en esa ruta pero viene muy bien todo eso también tenemos la doble vía de la Ruta 5 estamos trabajando con una prioridad en ese tema allí se va a hacer la doble vía desde la ciudad de Canelones a la ciudad de Durazno es una necesidad actual que tiene el país y además es una necesidad para cuando empieza a funcionar la planta de UPM por si no llega hasta pronto el ferrocarril necesitamos que la Ruta 5 esté en condiciones ¿en cuánto tiempo va a estar en condiciones de tener un tráfico mayor ¿cuál es el plan? bueno se está trabajando se está trabajando en poder hacer los llamados rápidamente una parte seguramente se va a hacer en el marco de la concesión que exista en Ruta 5 hasta la zona del peaje Mendoza y después hay una iniciativa privada de Florida de Durazno y va a hacer obviamente un llamado a licitación y un llamado a licitación para el tramo Mendoza-Florida y bueno y la aspiración es hacer lo antes posible pero suponemos que vamos a estar en plazos coincidiendo o cercano al apuesta de funcionamiento de la planta de UPM para la finalización de esa obra ese es el anhelo que se tiene y se trabaja con ese objetivo también la obra de la Ruta 6 que es un pedido especial del Presidente de la República y que va a dinamitar la zona noreste del país incorporando tierras productivas haciendo aptas por un tema de costos logísticos tierras con valor que hay en esa zona y las obras van a ser de Casa Sainz pasando al kilómetro 329 kilómetro 329 a ruta 26 y paralelamente estamos haciendo con la Regional de Vialidad las obras en ruta 6 entre ruta 26 y 27 en la actualidad así que esa importante arteria va a quedar en un buen estado en el cordero del periodo y también estamos trabajando para hacer la doble vía de ruta 8 desde ruta 11 a ruta 9 y la 9 de ruta 8 a los cardos y eso va a significar también un alivio para la ruta intervanearia todos sabemos que los picos de turismo y en los fines de semana muchas veces hay atascos en esas rutas y bueno vamos a trabajar en la doble vía de 8 y 9 y vamos a trabajar en algunos pasos elevados también en algunos cambios ya tenemos planificados en la intersección con ruta 37 en la intersección con camino de los Arrayanes y en la entrada Solís pasando el peaje en hacer distintos diseños para mejorar la circulación en vial para mejorar la seguridad vial y para darle una fluidez a esa ruta que la necesita también estamos estudiando algunos pasos en Canelones aquí en la intervanearia ya es más complicado porque hay una interacción con la ciudad más importante la dirección de vialidad está estudiando algunas soluciones puntuales para esa ruta Hola Isola entiendo que de lo que le respondía a Paula recién que hay algunos tiempos que todavía no tienen claro pero tienen estimado cuántas de las obras que están comprendidas en esos 1200 millones de dólares que anunció el presidente van a comenzar este año bueno la ruta 5 la ruta 6 y esperamos también que empiece la doble vía de 8 y 9 esas obras el valor cuando estén todas ejecutadas cuánto dinero más o menos estarían representando a ver ahí en las obras de 1200 millones que anunció el presidente hay obras que son del ministerio de transporte y hay obras que son de otros ministerios pero estoy hablando de las obras del ministerio de transporte el plan de obras viales que nosotros tenemos si logramos terminar todos los paquetes de PPP que ya venían en curso y que es nuestra aspiración va a estar en el orden cercano a los 2500 millones de dólares en el periodo de 5 años 2500 que son 500 venían del gobierno anterior digamos son los que están comprometidos y unos 1900 2000 que son de obras directamente de este gobierno ¿verdad? no, 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 no no estamos hablando no estamos hablando de la inversión anterior estamos hablando de obras de aquí para adelante estamos para los próximos años estamos pensando en los 1500 millones de dólares si logramos cumplir todos los objetivos en materia de PPP que han sido bastante complicados porque es un sistema complejo ya de por sí el gobierno anterior también tuvo bastante problema para poder instrumentar fíjese que el otro día lanzamos una PPP empezaron las obras de una PPP que llevará dos años de obra pero llevaba cinco de trámites o sea, la relación trámite-obra es altamente favorable ¿cuál es esa obra? la PPP de Ruta 3 la que les comentaba hace un rato la doble vía de San José esa lleva cinco años de trámites y va a llevar dos años de obra por eso le digo la participación pública-privada lleva tiempo bien lleva tiempo lleva tiempo la instrumentación lleva tiempo la cantidad de actores al público que intervienen y lleva tiempo toda la relación con los financiadores y la instrumentación de la financiación es bastante compleja Hola Isola le agradezco mucho este tiempo con nosotros ha sido muy amable Juan José Laizola su secretario de Transporte de Obras Públicas que pasen muy bien buena jornada muchas gracias hasta luego buen día hacemos ahora